¡Hola! ¡Muy buenos días a todos legendarios! Me llamo Jebel y volvemos a día de Skulls Legends para traer un nuevo mazo que utiliza cartas de la nueva expansión Clockwork City. En este caso se trata de un mago guerrero, un mago guerrero de ítems, pero un poco distinto a lo que vemos habitualmente, que es buscar simplemente el combo con el maestro de armas y conseguir aplicar un OTK, es decir, matar de un solo turno con él. En este caso tendremos la opción, pero aquí buscamos versatilidad, porque el meta está muy agresivo, pese a que las cartas nuevas han sido tendencia controlera, lo que estamos viendo por el momento es que la gente sigue jugando más o menos los mismos mazos y que la expansión se está utilizando poco o solo como refuerzo de los mazos. Para contrastar un poco este meta, os propongo este mazo de objetos, que es bastante más versátil de lo habitual, aunque tiene un par de problemáticas que yo os diré cómo podéis sustituir con otras cartas, pero perderéis otras opciones, así que no se puede tener todo. Ahora os hablaré de algunas otras configuraciones que podéis hacer alrededor de este mazo. Bien, cadenas de oro. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de jugar a encadenar, es un mazo de encadenar con la capacidad también de combo del típico mazo de objetos. Contamos con dos laguts, ya sabéis que es de mis armas preferidas de early, por uno, damas, uno, más dos y portadores inmunes a silenciar, nos ayudará mucho a que nuestras criaturas clave no puedan ser destruidas con un simple silencio, que hay algunos de las metas interesantes. Arpia de Chillona, nuestro primer encadenar, con profecía, una de las cartas más utilizadas sigue siéndolo. Cazador de reliquias, por dos, una, tres, dos, con caza, tesoro, objeto, otorga, más uno, más uno, al objeto. Lo que me interesa de este cazador de reliquias, de este cazador de tesoros, es que su efecto es continuo. Cada vez que recibamos un objeto, ganamos uno, más uno, y tenemos varios en este mazo, con lo cual se van a beneficiar no solo del plus que les da, sino de una mecánica de ciclo de la que ahora hablaremos. Creador de custodias, por dos, uno, dos, uno, al invocar, otorga custodia de una criatura, básicamente válida para intercambiar, pero también para dar a otras criaturas esta custodia y permitirnos intercambios fuertes o ayudarnos a proteger nuestras criaturas clave. Error habilidoso, por dos, una, dos, tres, tus objetos cuestan uno menos, y una muy buena criatura defensiva en los turnos de early. Aldora de intrépida, por tres, una, tres, tres, caza el tesoro, acción, criatura, objeto y apoyo. No tenemos ni un solo apoyo, así que nunca vamos a poder cumplir del todo que se convierta en una más seis, más seis. La verdad es que no veo ningún apoyo interesante, he hecho algunos ensayos, pero no me acaba de convencer ninguno. Pero, sin embargo, sí podemos cumplir la acción, la criatura y el objeto. Y cuando un caza de tesoros de aliado encuentra algo, invoca un skywalk u otorga más uno más uno al skywalk, es decir, nos dará un loro que se irá potenciando. Y con el cazador de reliquias, como continuamente puede cumplir su objetivo, podemos hacer que el loro se convierta en un bicho muy fuerte para intentar aplicar el OTK con él. De aquí que tengamos este doble combo muy interesante, ya que el cazador de reliquias es el único que tiene el cumplir su caza del tesoro de forma prácticamente infinita. Alia Astuta por 3-1-3-3, que al invocar pones un proyectilínio en tu mano si la primera carta de tu mazo es azul, somos prácticamente un mon azul. Así que casi siempre lo sacaremos para aplicar el removal early. Jardinero de espadas por 3-1-1-1. Cuando equipas a otra criatura un objeto, equiparle una copia al jardinero de espadas. Muy clave para lo que es el combo en sí, de intentar agrupar muchísimas armas de una criatura y vencer. Ya que al replicarlo sobre el jardinero de espadas, conseguiremos no una criatura, sino dos criaturas de mucha potencia. Madal salga del salto de daga. Por 3-1-2-2, con custodia cuando se rompe nos da otro objeto muy clave, que es el tomo de alteración, que nos sirve para robar. Y en sí es una criatura bastante fuerte para intercambiar. Mazo de impedimento, junto con el laúd entre los primeros objetos que tenemos para hacer los combos. Veis que todo el mazo se basa completamente en objetos, sea por el combo, sea por el ciclar del cazador de reliquias, etc. Básicamente, este objeto nos da encadenar, es que con este mazo es buenísimo, porque contamos con mucho removal gracias al encadenar. Más 2, más 1, siempre cuando salga con el cazador, que sería más fuerte aún. Y encadenar una criatura enemiga. Mazo de guerra centinera, por 4 da custodia y más 4 de ataque. Relampo para limpiar o para aplicar finisher con una acción. Torturador de Dress, nuestra mecánica de control para la alergia y el midgame. Por 4-1-3-4, cuando una criatura enemiga que le encadenar inflige 3 puntos de daño. Tenemos, de momento, os he presentado estas 3 cartas que encadenan. Y esta maza de impedimento son 3 cartas más que encadenan. Pero es que la maza la podemos ir replicando con otros efectos. Así que muchas veces podremos encadenar y limpiar el campo con ello. Garras del invierno, nuestra área de encadenar. Por 5 encadena a todas que otras enemigas. Si tenemos el torturador de Dress, increíblemente podremos hacer una limpieza de 3, como si fuera la tormenta, que es más cara. Y al mismo tiempo dejar a todos parados. Con lo cual es una limpieza excesiva para cualquier mazo de Erli. Y les impide, de Erli, agro, y les impide finiquitarte. Dragón de Alalada, por 6-1-6-4, le invocar en que das una criatura enemiga. Es muy caro, quizá este sería de lo más sustituible. Pero nos ayuda también para seguir con el torturador de Dress y para ralentizar los mazos agresivos de Erli. De agro, que diga. Los mazos agresivos, digamos, que buscan finiquitarnos antes de que podamos aplicar el combo. Aquí de lo que se trata es de ralentizar, 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 hasta poder aplicar combo. Maestro de Armas, el OTK, la pieza clave para generar OTK aquí. Poseeis 1-4-4 al invocar, el maestro de armas equipa a los dos objetos de mayor coste de tu pila de descartes. Habitualmente serán maza de guerra de centinela y maza de impedimento. Con lo cual generaremos más encadenares desde cementerio y generaremos protección con custodia y una fuerza bastante grande. Con lo cual es perfecto para combinar con esta mecánica de encadenar y teniendo el torturador de Dress nos permitirá limpiar bastante. Máscara de sacerdote, dragón. Claro, cuando detenemos en el cementerio esta carta es la primera que utilizamos. Al da más 2 más 2, activa la habilidad de invocación del portador. Con lo cual sube maestro de armas hará que vaya absorbiendo el resto de armas. Pensad que solo equipamos dos objetos, con que equipemos la máscara de sacerdote y una encadenar. Encadenamos algo, damos más 2 más 2, por la máscara. La máscara vuelve a activar el efecto y sacamos el resto de armas que hay en el cementerio. Merrick Garzuala, por si de una 2-2 al invocar equipos en un objeto al azar a todas que otras leedas de esta calle. Básicamente para generarnos otros objetos interesantes. Una carta un poco troll aquí. No es para nada imprescindible, si no la tenéis no os preocupéis, no hace falta que os la craftéis. No es, como digo, no es clave. Pero sí que muchas veces con un campo bastante lleno como el que podemos generar gracias a ir encadenando y ralentizando al rival. Sí que muchas veces te puedes llegar a hacer otro combo de la victoria. Junto con el OTK típico del maestro de armas y con el control que nos soporta el torturador. Aparte del token de Aldora, que son otros dos combos. Y finalmente el anis. El anis en todos los mazos que lo he visto me parece que se coloca un poco forzadamente. ¿De acuerdo? En la mayoría de mazos que he visto que hay de pruebas. No en todos. ¿Pero por qué? Porque por no es una 6-6 que el impacto que tiene en Leite es bueno. Y su efecto de roba la carta que quieres de tu mazo es muy bueno. Pero es bastante lento. O sea, solo es válido si juegas super control y ya tienes ya manas suficiente para tener cualquier carta. Pero en este caso sí que me parece justificable. Porque el anis te permite generar el combo que necesites en el momento que necesites. Sacar cartas como el torturador de Dress cuando puedes necesitar limpiar puede ser muy clave. O empezar a prepararlo. Sacar cartas como el jardín o la espada si quieres aplicar el OTK. Si no encuentras maestro de armas puedes sacarlo porque si te estás deteniendo. Y es verdad que con tanta cadena como tenemos muchas veces aguantaremos hasta estos turnos. Problema que tenemos. No tenemos ninguna forma de absorber. Como no salga algo con Merrick. Algún objeto que tenga absorción. Así que muchas veces echaremos de menos este objeto de aquí. Que es la... Ahora os lo muestro. El yelmo de cristal de curación. Si queréis incluirlo porque veis que vais justos. Yo en los ensayos no lo he detectado. Pero sí que está muchas veces al borde de morir. Si veis que os necesitáis salud y realmente os puede funcionar bien este yelmo. Es algo de una inclusión bastante buena y que solía utilizarse en la anterior versión del mazo. Pues podéis incluirlo quitando por ejemplo la copia de Merrick. Quitando un dragón de la alada o dos si queréis. O incluso los tres si queréis conservar a Merrick. Pero mi opción sería quitar como mínimo un dragón de la ala. Quitar a Merrick quizá. Y posiblemente un... O un laud que tampoco es tan clave. O un herrero habilidoso quizá. Y con esto incluir os da más... Con estas inclusiones os da un poco más de seguridad. El quizá poder obtener este... Más cuatro de salud. Aunque muchas veces... Preferiréis tener un impacto más directo. Pero bueno como os digo. Esto podéis incluirlo perfectamente. Yo simplemente me parece más divertido jugar sin él. Pero si la cosa se pusiera más seria en agro. No debería en ningún momento no incluirlo. Así que... Si queréis incluirlo. Estáis en vuestro derecho. Y me parece una muy buena inclusión. Vamos a ver ahora en un par de tres de partidas. Que tal nos funciona. De momento llevo un... En los ensayos que he ido haciendo. Mientras lo modificaba. Con esta última versión llevo un tres de tres. Así que de momento cien por cien. Pero bueno estoy en un rango muy bajo. Y no lo hacía en ranked. Sino que estaba testeando. Así que veremos como os funcionan los ensayos. Hasta ahora. Por cierto disculpad. Antes de que se me olvide. Del anterior mazo hice una guía. Bastante completa. Si queréis mirarla en... En Legends Decks. En mi... En mi perfil de Legends Decks. Lo encontraréis por Jebel. A veces subo mazos. No suelo hacerlo. Pero cuando lo subo. Normalmente pongo guía. Así que si queréis. Darle una gira al anterior. Podéis hacerlo. Y si queréis apoyarla con un like. Para que suba. En el ranking. Y así puede exceder más gente. Pues os lo agradeceré. Si nos gusta. Pues nos gusta. Y no lo hagáis. No hay ningún problema con ello. Y seguramente en este. También plantearé una guía. Que os pondré también enlace en la descripción. Como hice en el anterior. Así que. Bueno. Simplemente. Que siempre se me ha olvidado comentaros. Que a veces. Pues tenéis una guía escrita. Con otras opciones. En legend takes de mis mazos. No de todos. Solo de. De algunos que a veces me apetece. Y tengo el tiempo para hacerlo. Y nada más. Muchísimas gracias. Vamos con las partidas. Vale. Nos enfrentamos a volcar. Arquero. De acuerdo. Creo que esto ya es. Dentro. Merrick. Y máscara. Fuera. Aldora mola bastante. El cazador de reliquid. Estaría bien también tenerlo. Pero. No va a ser fácil de conseguir. Son solo tres copias. Y maestro de armas. Bien. Si tuviéramos alguna armada. Con lo que complementarlo. Dragón de Alala. Es desastroso. Simplemente. Veremos con que sale. Porque los arqueros están muy reforzados. Con la expansión. Esto. A priori. Lo deberíamos intercambiar bien. Jardeno de espadas. Ten cuidado. Seguimos necesitando armas. Así que espero sacar una maga del salto de daga pronto. Porque Aldora a pelo. Es bastante mala carta. Voy a tirar de Aldora. Pero me da que aquí le va a poner un objeto. Así que. Puede ser que lo pueda intercambiar fácilmente. Y más siendo un arquero. Capitán. Vale. Supongo intercambiado. Proteger a Leraldo. Bueno. Nosotros buscamos tiempo. Sobre todo. Así que. De momento lo tenemos. Torturador 3. Vamos con esto. Intercambiamos. Simplemente. Arquero. A ver si podemos sacar alguna encadena de aquí. No. No va a ser posible. Solo podemos optar de jardinero. Y no podremos dar armas. Así que. A priori bastante mal. Esto no tendría que haberlo intercambiado. Lo he hecho por Inercia y no debería. No hace ninguna falta. Esto morirá supongo ahora. Murciedal o gigante. No hay muy buenas opciones aquí. Porque el maestro. Claro. No tendrá ningún objeto. El puerto debe darle aquí la máscara. Pero tampoco se haríamos mucho de ello. Y podemos simplemente encadenar quizá. No. Es lo mejor es aliada. Simplemente. Este. Me molesta mucho más que el otro. Pero estamos. Por así decirlo secando. Aunque no es exactamente esto. Lo que está sucediendo. Pero bueno. Digamos que podemos estar mucho peor. De lo que estamos. Vale. Voy a ir con más que al sacerdote. La necesitan. Uh. Esto también es muy bueno. Pero más que al sacerdote es mejor. Perfecto. Utilizamos. Atacamos. Y si no intercambio a él lo haré yo. Con maza de guerra ya podríamos estar preparando un maestro de armas bastante bueno. ¿Esto te ofrece algo suculento? ¿Le da la letal? Vale. Es un letal archer. Aunque de inicio algo raro. La nez no lo queremos. Creo que me interesa más hacer esto. Cabro. De nuevo. De nuevo. ¿Qué tenemos de armas? ¿La máscara solo? Y nada más. Así que. No se debería de mucho. Pero es una criatura. Empezamos a necesitar criaturas. ¿Y aquí qué podríamos robar? Que fuera interesante. No demasiado. ¿Qué podemos buscar? Creo que el jardinero. Sí, ya lo hemos hecho. A ver. Dejadme un segundo. Vale. Es que no veía el aceptar. Y aquí simplemente intercambiar. Si no se puede cargar al anis. Y es un letal archer. Debería. Aún tendremos alguna opción. Si caigo, volveré al gistro. Vale. Empezamos a estar muy desgastados. Vamos con jardinero. Maza. Maza. Esto fuera. Maza. ¿Y qué bloquear? Pues... Difícil elección. El de 5 seguro. Para no morir. Y la guardia seguro. Es verdad que ahora perdemos al anis. Prácticamente seguro. Pero lo que tenemos que evitar es el letal. Así que... Allá que vamos. Es bastante molesto este hombre. Oh, Gambito. Qué desastre. Vale. Es muy molesto este hombre. En serio. Y el maestro simplemente. Vale. Vale. Perfecto. ¿Qué encadenamos? Esto. Esto. Intercambio esto. Y es ahora nunca. O remontamos ahora. O se nos acabó... Las opciones. Aquí ya no tenemos armas que buscar. ¡Uh! La forma de entrar. Solo para clientes. Va. Perfecto. Perfecto. Vale. 12 de 15 son... Pues, pues, pues... 27. En teoría tenemos letal. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¿A poco que les salga algo? Vamos a hacer esto. Vale. Pues nos hemos asegurado letal. Bien jugado. Bien. Ven a bailar con un maestro. Bien. Primera partida la hemos sacado adelante. Aún sin las curas. Creo que es lo más interesante. Quizá debería ponerme los objetos de cura. Es lo que volveré. Pero es que se... El cazador de ley que se come un poco su... Su eco. De todas formas, nos hemos impuesto. Y vamos a por lo siguiente. Son de partida contra el Dirty Kaizen. Además, la anilla ha sido clave en la anterior. Porque sin el maestro de armas no hubiéramos conseguido sacar adelante. Cruzado. Cuidado. Y cuidado con esta mano. Aliada es una buena... Es un... Bueno. Una buena carta inicial. Pero... Lo hago ti jardinero. De early. Tokens. Tokens no tenemos maneras de recuperar salud. Esto va a ser divertido. Turno vacío. Tenemos que ir con Aliada y rezar para que nos salga. Chega mete aquí un león y es muy posible que lo haga. Esto se va a poner muy complicado. ¿Eso? Cazador de reliquias mola bastante. Es que podemos optar por él. O sea... Vamos a optar por él. De todas formas, aunque hubiéramos forzado a Aliada no podemos utilizar su poder. Así que... Esperemos un poco. Perfecto. Carta. Maza de guerra. No sabía que no contaban las sacadas por profecía. Podríamos optar por torturador y tener... Torturador y tener un arma de limpieza quizá. O por jardinero. Pero no estoy seguro de hasta qué punto nos interesa tanto el jardinero. Vamos con la Lía de Astuta. Perfecto. Vimos un poquito. En el siguiente podríamos aplicar jardinero más la wood. Por ejemplo. O maza de guerra para intercambiar algo que nos cree que pueda ser sólido. Torturador para más adelante cuando tengamos encadenares. De momento no nos interesa. Vale. Maza de impedimento no nos salva. Desgraciadamente sí que tendrá que ser maza de guerra. Aunque si no el jardinero... Bueno. No deje de ser molesto. Pero lo utilizaremos. Intercambiamos. Intercambiamos. Lo mismo. Jardinero. Uff. Vale. Intercambio. No hay tanto problema con eso. Bueno. Sí. Porque ahora nos caía la Dora. Jardinero y la wood quizá. No. Porque tampoco sacaremos mucho de ello. Jardinero. Y a esperar. Este fervor divino... Nos impedirá bastante intercambiar. Estoy preservando el torturador para que no vea por dónde voy. Pero... Tus órdenes. Tus órdenes. Tus órdenes. Tus órdenes. Y a prisionar. Qué pesadilla de hombre. Y qué pesadilla de tokens. Bien. Vamos con esto. El torturador de momento es inmune. Así que a esto. Cadenamos esto. Encadenamos esto. Lo matamos. A por él. A ver si le forzamos a intercambiar. Es verdad que tiene un intercambio directo. Pero también dejará una criatura muy fuerte. Viva. Y si entra el maestro de espadas otra vez... Eso le va a doer bastante. Maestro de espadas. Maestro de armas. Que diga yo. Y si no le intercambia... Poder ponerle el out después... Nos va a ayudar mucho. Maestro de espadas. Que es lo único que puede intercambiar así. Eso me ha dejado bastante cago. Maestro de armas. Porque más que el sacerdote... Solo cogeríamos una cosa. No. Cogeríamos dos. Sí. Maestro de armas. Lo encadenamos. Simplemente espero que no tenga jabalina. Y ni siquiera voy a atacar. No vale la pena. Dar recartas. Si no tiene jabalina bien. Y se detiene aún así. Ya vimos que puede hacer algo. Es que no me hace impedimento. Voy a optar por máscara al dragón. Más que por maestro. Esto. Y esto de aquí... Si le pongo... No lo puedo intercambiar con las criaturas que tiene. Así que... Vamos a hacerle daño. Y GG. Bien. Pero quería cuidarme en salud por si salió una jabalina. Bien. Bastante buena potencia de golpe. Hemos conseguido controlar unos mazos más potentes del juego actualmente. Que es el cruzado tokens. Así que bastante bien de cómo está saliendo hasta ahora. Vamos a para el siguiente. Muy nuevo. Tercera partida. Miedo me da. Tercera partida grabada. Normalmente. Los que ya llevan este tiempo en el canal ya sabéis lo que sucede. Pero bueno, no lo diré para no agafarme. Guerrero. Listas de guerrero súper interesantes. Parece que todo el mundo está trayendo listas de guerrero. Y a mí me parece probar otras cosas. Pero... Tendría haberme quedado el objeto. ¿Visto lo visto? De momento tenemos dos turnos vacíos. El 1 y el 2. Lo ideal en el 2 que sería un cazador de reliquias. Sin ninguna duda no sería perfecto. Creo que ustedes no serían malo. Y guerrero habilidoso... Ahora mismo no teníamos necesidad de él. ¿Listas de guerrero interesantes que hay ahora mismo? Pues básicamente de control. O sea, las de Amin Train siguen siendo tan fuertes como siempre. La de Orcos, etc. Pero las de control son las que realmente con ira te revientan. Vale. Dos turnos vacíos. Toda la pinta de ser un mazo agro. Dos turnos vacíos contra un mazo agro. Pillaje. A saber qué armas le ha dado. Uf. Uf, paren de cambiar esto. Arpecho y llena. Pero prefiero la mala. Colocando el torturador de Dress cuando este bicho ataque y se encadene. Le vamos a hacer 3 puntos de daño y lo vamos a matar. Así que posiblemente sea nuestra próxima opción. Uf. O eso va a intercambiar directamente con relámpago. Aunque bueno. Ahora mismo no nos es tan molesto. Ahora sí me has enfadado. Ya tengo sufrido. Vale. Está saliendo con una fuerza abismal y nosotros hemos perdido dos turnos enteros. Torturador de Dress. Es que ni siquiera voy a intercambiar. En el siguiente garras de invierno nos puede ayudar mucho. Pero es que ya nos puede haber golpeado inmensamente. Mi opción es que no se cargue el torturador de Dress y lo que ponga tenga 3 de fuerza o menos. Este tendrá 3 de fuerza o menos. Lo cual bien. Buah, esto es un follón. Esto es un doble follón. Vale. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo hacerlo si quiera? Creo que sí. Garras del invierno. Empieza, limpieza, limpieza. Bien. Sí. Puedo también no sacrificarlos. ¿Por qué iba a hacerlo? Es que puedo no sacrificarlos. Porque tengo en el siguiente un encadenar. Voy a aguantarlos un poco más. Cuatro, cinco. Sí. Aún podemos robar una. Así que voy a aguantarlos un poco más. Sobre todo. Iba a sacrificarlo todo para limpiar campo. Pero... Me da confianza el poder limpiar lo que sea que ponga por las sombras. O tener la opción D. No garantiza que podamos hacerlo. Lo tengo. No te preocupes. Lo tengo. Vale. Arpea, chillona. Creo que por aquí. Creo de custodias. Por allá. El daño que nos va a hacer va a ser serio. Aquí... Cinco. No. De una otra vez no nos quedamos sin robar. Tengo que mantener esto vivo. Vale. Esto se lo podremos matar. Y tenemos que ir controlando así. Vale. Se encadena. Esto se va a encadenar también. Perfecto. Ah, qué pena de cazador de tesoros. No podemos hacer doble encadenar. Pero podemos matar esto. Poner maza de impedimento. Sobre esto. Y no atacar más, quizá. O atacar con todo y después intentar limpiarlo. No porque lo debemos hacer OTK. Los encadenados que tenemos son muy caros. Vamos a atacar. Nos la hemos jugado, pero... Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Once más cuatro son quince. Podríamos estar hablando de Lethal pronto. Y seguimos teniendo encadenades. Esto no es problema. Vale. Bien. Tengo... No, no tengo Lethal. Esto por aquí. ¿Rampo para qué? Para poder... Para poder poner maza de guerra. Bueno. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a encadenarlo. No voy a romper una runa ahora. Estamos aguantando bastante. Como veis, la gracia de esto es no depender simplemente del combo de armas en sí. Sino que los encadenades tengan suficiente protagonismo como para aguantar todo el early que hay ahora. ¡Bien! ¡Tres de tres! ¡Oh, qué bien! Ha funcionado muy bien este mazo. ¡Uf! Espero que os haya gustado. Por mi parte más. Nos vemos en próximos vídeos legendarios con... Bueno, simplemente más ideas para mazos nuevos con una nueva expansión. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!